Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy en Foley Square, aquí en el condado de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Hoy es la marcha de liberación queer, o en otras palabras, es la marcha de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y otras personas que no se identifican como heterosexuales. Entonces, se calcula que en esta marcha van a marchar unas 50 mil personas, van a marchar de este lugar de Foley Square a Washington Square Park, aquí en el mismo condado de Manhattan. Hola, ¿cómo están? Saludos a todes, 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 esperamos que tengan un Happy Pride. Y pues aquí estamos, el colectivo intercultural transgrediendo, somos uno de la organización de base comunitaria, liderada por personas trans, fundada por Lorena Borjas. Y pues estamos acá, en el Queen's Liberation Mart este año, y seguimos luchando y continuamos haciendo una abogacía por nuestra comunidad en el área de Jackson High and Queen. ¿Tus redes sociales? Oh, nos pueden buscar en redes sociales como colectivo intercultural transgrediendo, en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, realmente la anulación de la Corte Suprema sobre el tema del aborto es un retroceso para toda la comunidad, para las compañeras feministas, para las compañeras de cuerpos gestantes, para la comunidad LGBTQI, porque pues está viéndose que la Corte está tomando decisiones y quitando leyes y quitando los derechos, y creemos que esto es una forma de atacar a nuestras comunidades, sobre todo nuestras poblaciones emigrantes, vulnerables, empobrecidas. Y pues creemos que esto nos permite, de alguna manera, también estar más alertas y continuar haciendo abogacía, para que no sigan continuando, restando derechos, que no ataquen o atenten contra nuestra comunidad. Y el aborto, pues, es un derecho, es un derecho humano, es un derecho constitucional, y que la Corte Suprema ha quitado y ha arrebatado a nuestras comunidades. Y estamos luchando, queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, para todas las mujeres, para todos los cuerpos gestantes, y es hora de continuar luchando. Gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal, las personas que no se han suscrito, suscríbanse, eso me ayuda para que mi canal crezca. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Astinia Rivera! ¡Astinia Rivera! ¡Sexual! ¡Libre y seguro! ¡Para que las putas! ¡No hay buen futuro! ¡Trabajo sexual! ¡Libre y seguro! ¡Para que las putas! ¡No hay buen futuro! ¡Trabajo sexual! ¡Libre y seguro! ¡Para que las putas! ¡Para que las putas! ¡No hay buen futuro! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Que maten a las putas! ¡De la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Que maten a las putas! ¡De la cara de la gente! ¡No hay ruim! ¡No hay ruim! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! 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 People of the world unite, together we stand, together we fight. People of the world unite, together we stand, together we fight. Oh, no hits, oh nothing there. Hold on. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Oh! ¡¿Qué pasó?! ¡Gracias! ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! ¡En Nueva York! ¡Gracias por ver el video hasta el final! Gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal Las personas que no se han suscrito Suscríbanse, eso me ayuda para que mi canal crezca Denle like y compartan este video en las redes sociales Y bueno, para las personas que celebran el mes del orgullo LGBTQIA y más y todas las personas Felicidades, nos vemos en el siguiente video